El Comité Nacional de Productores de Azúcar dieron por inaugurada la Copa Azúcar de Fútbol 2022, la cual tendrá la modalidad masculino y femenino. Hace unos años empezamos a trabajar en el Comité de Productores de Azúcar y veíamos la necesidad de cambiar algunos de los mitos que existían en el mundo, sobre que el azúcar producía hiperactividad, que el azúcar era malo consumirlo, etc. Entonces decidimos nosotros y nos preguntamos qué podíamos hacer para comprobar y para regresar a la sociedad algo de los muchos beneficios que el azúcar tiene. Entonces, platicando con el doctor Sergio Chamorro, nos decía este, hagamos una copa de azúcar, organicemos una copa de fútbol para que los muchachos, los jóvenes que están estudiando, que están en los colegios, puedan integrarse a hacer actividades deportivas y puedan motivarse a continuar aprendiendo reglas de comportamiento, reglas de civismo, reglas de cooperación y reglas de trabajo para que podamos construir mejores ciudadanos en el futuro cercano. Entonces, nos dimos la tarea de organizar una copa, habíamos llegado a tener ya 10 copas de fútbol en el último año que la realizamos, pero después vino la pandemia, tuvimos que suspenderla y ahora estamos retomando este esfuerzo y estamos empezando hoy aquí en Managua, la próxima semana, el martes, vamos a Estelí y el jueves a Chinandega para con esto tener 3 departamentos en la actividad, con copas, aquí en Managua son 10 equipos, en Chinandega y en Estelí hay equipos masculinos y femeninos. Hemos llegado a montar 10 copas en el último año antes de la pandemia, 5 masculinas, 5 femeninas y todo comienzo o recomienzo en realidad cuesta, pero lo importante es iniciar y en esas estamos. Ustedes están haciendo la historia de volver a relanzar y reiniciar las copas azúcar, 10 equipos que estamos muy seguros que otra vez que volvamos a consolidarnos, vamos a volver a llegar a las 10 copas que estuvimos haciendo para el 2018, si no me equivoco. Para Noticias 12, Luisa Centeno.